En Michoacán se respetan y se garantizan los derechos fundamentales de los seres humanos, en especial la facultad de expresar lo que se siente y lo que se quiere sin afectar a terceros, informó el gobernador Silvano Ureles Conejo. La libertad de expresión implica el reconocimiento de la libertad de las ideas, de la capacidad de escuchar, la voluntad de diálogo y de encontrar soluciones, siempre escuchando a los demás. El mandatario estatal apuntó que una sociedad con información oportuna y objetiva toma decisiones correctas para alcanzar una convivencia civilizada y armónica, todo esto depende del trabajo del gobierno y los medios de comunicación. Estoy convencido de que cuidar este derecho es cuidar nuestra democracia, el papel, la tarea que ustedes juegan es muy importante queridas amigas y amigos, muy importante. Aureoles Conejo celebró el día de la libertad de expresión con una convivencia en casa de gobierno, a donde asistió al gremio periodístico del Estado. Añadió que los medios informativos son esenciales en un modelo político transparente. Para Cuasar TV, César Hernández.